Vamos a realizar la configuración del control a Nikon 3503, que es solo para el decodificador K-ON, para que funcione la televisión. Vamos a mirar que no esté funcionando. Subimos volumen, no funciona, bajamos volumen, silencio no funciona y TV no funciona. Vamos a configurarlo. Debemos presionar TV más OK simultáneamente, hasta que TV se quede alumbrando rojo. Ingresamos el código, que en este caso sería 1251, para televisores Samsung, pero hay muchos más. TV más OK. Quedo alumbrando. 12051, esperamos, alumbra TV rojo y presionamos OK. Subimos volumen, funciona, bajamos volumen, silencio, quitamos silencio. Apagamos. Prendemos. Eso es todo.